Así piensan los millonarios. Don Russo entra a un banco en Londres y pide un préstamo. Él dice que va de vacaciones con su familia por dos semanas y necesita que le presten unos 5.000 euros. El banco dice que necesitarán algún tipo de garantía para el préstamo, así que el señor Russo entrega las llaves de su nuevo Rolls Royce que cuesta un cuarto de millón de euros. El auto está estacionado en la calle frente al banco, dice el señor Russo, y tengo todos los papeles necesarios. El banco está de acuerdo en aceptar el auto como garantía para el préstamo. Después de que el señor Russo se va del banco, el oficial de préstamos, el presidente del banco, y todos sus colegas se ríen de aquel hombre que dejó de garantía un Rolls Royce de 250.000 euros como garantía contra un préstamo de 5.000 euros. El gerente del banco ordena a uno de sus empleados que estacione el Rolls Royce en el garaje subterráneo del edificio. Y bien, lo estaciona allí. Dos semanas más tarde, el señor Russo regresa, paga los 5.000 euros y los intereses que llegaron a 18 euros por las dos semanas que duró el préstamo. Entonces, el oficial de préstamos le dice, señor, debo informarle, estamos un poco confundidos. En estas dos semanas le hemos investigado, y hemos descubierto que es usted un multimillonario. ¿Por qué se molestó en pedir un préstamo de 5.000 euros y encima pagar intereses? El señor Russo responde, dime algo, ¿dónde más en el centro de Londres hay un parqueo seguro, donde pueda dejar mi auto durante dos semanas y solo pagar 18 euros? Es probable que la historia no sea cierta, sin embargo, la lección de fondo es pensar creativamente. En la vida del empresario, emprendedor, ocurren problemas de todo calibre. En ese momento es donde uno demuestra de qué está hecho. ¿Dónde hay que activar neuronas? Recuerde que la pobreza y la riqueza depende de su forma de pensar. Piense como rico y sabrá identificar las oportunidades que llegan a diario. Piense como pobre y solo se enfocará en la queja y el reproche a los demás. Como dijo un millonario, si de todas formas vas a pensar, piensa en grande. ¡Gracias! ¡Gracias!